El gobierno sigue imponiendo, porque el gobierno no sabemos muy bien qué pacto tiene con Mohamed VI, que el tío se va gastando el dinero, pero es un país rico, no se vayan a creer que es un país pobre que está en las últimas, pero bueno, no sabemos muy bien qué hace el señor Sánchez haciendo genuflexión frente a Mohamed VI, mientras que se trae a todos sus súbditos para que les demos de comer nosotros. Bueno, pues sí que el gobierno imponiendo a los pueblos remesas de inmigrantes sin previo aviso. Miren, ahora, por ponerles un ejemplo nada más, ahora, noticia de hoy, de hace un rato, 120, a Monterroso, el alcalde del municipio lucense, Eloy Pérez, ha denunciado la total improvisación, la falta de planificación del gobierno con las personas migrantes y ha pedido ya explicaciones tras conocer a través de una ONG que 120 inmigrantes de Mali han sido desplazados a su localidad. Oiga, sin previo aviso, el regidor naturalmente ha lamentado la gran preocupación que existe en la villa por la que urge al gobierno del estado a dar las oportunas explicaciones. Miren ustedes, me río yo de Janeiro, usted no va a dar ninguna explicación. Fíjate, y el tema de Galicia saltaba a la prensa al principio de verano, ¿no? Y la gente decía, dice, es curioso que el gobierno impone inmigrantes ilegales a aquellos municipios en los que gobierna el Partido Popular. Es decir, se lo lleva con premeditación y alevosía, como se decía en otro momento de la historia de nuestro país, y se los deposita. Imagínate los pueblos gallegos. Los pueblos gallegos son pequeños, son aldeas. Algunos tienen 100 habitantes, otros 500. Ya se consideran pueblos grandes con mil o mil y pico. Si te sueltas 50 personas aquí. Yo te pongo, por ejemplo, el caso de Mérida, que en uno de los repartos no sé si le tocó 100 o 200 inmigrantes. Mérida es la capital de Extremadura, está en la provincia de Badajoz, y tiene entre 60 y 70 mil habitantes. Bueno, pues se pidió el alcalde de Mérida hasta 800 o mil inmigrantes, que hizo el arreglo del albergue municipal, no sé qué. Y de hecho, creo, creo que quería recibir algunos manitos. Y me dice, bueno, ¿cómo estás metiendo a mil personas o mil y pico de personas en una población de 60 mil? Es una barbaridad, porque al final, y esto lo veo cada vez que estoy por allí, son chavales que te da lástima verlos. Porque te da lástima verlos. O te da miedo verlos. No, te digo la otra variante. O sea, la diferencia de género. No, pero yo te voy a decir la otra variante. Te da lástima verlos porque los ves jóvenes con ganas de trabajar y no encuentran trabajo. ¿Vale? Y están deambulando por los centros comerciales. Pero también, a su vez, dan miedo. Porque hay muchas personas mayores que cuando se les acercan a ellas, temen que les vayan a quitar el monedero, que le quiten el euro del carrito del supermercado, o que no se la quiten, sino que les obligan a darlo. El 38% de las violaciones cometidas en Aymería, provincia, por poner un ejemplo, son extranjeros. Hay miedo a un apuñalamiento. Hay miedo a palizas desatadas que no hemos conocido jamás en España. Esta es una realidad, no es delito de odio. Es constatar una realidad. Y yo de esto, ya saben ustedes, mis queridos amigos, que sé mucho por un programa de esta casa de referencia, La Huella del Crimen, no hablamos por hablar. Esta inmigración ilegal e incontrolada está creando un problema de seguridad en España que puede terminar en un enorme drama, señores. Pero si tenemos el caso del suceso dramátiquísimo que ha sucedido en Mocejón, en Toledo. Hace 10 años, si hubiera sucedido una situación así, nadie hubiera sospechado ni puesto en las redes sociales, bueno, no existían, pero no hubiera comentado nadie, nada, acerca de la sospecha de que pudiera ser un emigrante ilegal. Hoy, desafortunadamente, todo se ve... Y por último, perdóname, solamente una cosa. La mirada, el comentario que se ha hecho tú, es totalmente acertado. Es decir, la mirada de un joven, tú lo consideras, te da una cierta pena, perdón. Yo he dicho las dos cosas. Sí, 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 una pena, pero una mujer le da un cierto temor. Sí, claro. Desafortunadamente. Fíjate. Fíjate.